En vivo, desde Los Ángeles, el periodista número uno de la televisión hispana. Esto es Noticiero Cierre de Edición. Precisamente con el sueño de llegar aquí a los Estados Unidos, miles en Centroamérica han empeñado hasta lo que no tenían. Los coyotes se están quedando inclusive con sus viviendas. En una casita de techo de viga y paredes de adobe, rodeada de milpas en las afueras de Totonicapán, en la sierra sureste de Guatemala, dos mujeres mueren de la angustia cada día. Una de ellas es María Zoila, una joven de 17 años que lleva más de un mes sin dormir. Comparte con su madre, Julia Menchú, la misma pena. El problema que tienen no es fácil de resolver. Tienen 180 días de plazo para pagarle al coyote 29 mil dólares por los dos viajes en los que él las condujo hacia Estados Unidos. Usaron las escrituras de la casa como garantía. Si no pagan, se las quitan. Y el tiempo no se detiene. La fecha se acerca. Si nos quitan la casa, mis abuelos ya son mayores de edad, ¿a dónde se van a ir? La única que trabaja es Julia Menchú, pero gana tan poco que ni en décadas podría juntar el dinero. Por tanta preocupación, ya no podemos comprar. Siempre he batallado, he sufrido. Siempre he estado todos los días con dolor de cabeza. En el viaje, Julia logró pasar a sus dos hijas menores y las dejó encargadas. En el segundo lo hizo con María Zoila y su hermana mayor, pero fueron arrestadas y deportadas. Por cada viaje, los traficantes exigen el pago de 5 mil a 9 mil dólares. La única forma de pagarlos es empeñando sus casas y miles ya las están perdiendo. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!